De acuerdo con las autoridades locales, la situación de Turbo empeoró con la llegada de 400 extranjeros irregulares, en su mayoría cubanos y nepalíes, quienes utilizan este corredor vial para llegar a Centroamérica. Según la Secretaría de Turbo, por ahora no se han reportado enfermedades graves, sin embargo la falta de víveres podría desencadenar una emergencia sanitaria. Cabe recordar que los inmigrantes irregulares solo esperan que Emiración Colombia los envíe a México para llegar a Estados Unidos, de lo contrario se rehúsan a abandonar el municipio.